Estamos con don Jaime González Contreras, jefe del Departamento de Salud de San Vicente de Tahuatahua y le queremos consultar, ahora que ya han sido confirmados cuatro casos de coronavirus en la comuna, ¿cuáles son las medidas que la salud comunal está tomando al respecto? Perfecto. Bueno, como usted lo dijo, nosotros ya estamos tomando algunas medidas respecto a ello. Dentro de las medidas implementadas que tenemos en nuestras instalaciones, tenemos salas de aislamiento en caso de que se presente algún sospechoso, con todas las protecciones de elementos personales para nuestros funcionarios y también para la persona que se presente sospechosa. También nuestro personal de auxiliar de aseo está haciendo constantemente desinfección del lugar, ¿cierto? Para que no nos contagiemos a través de los elementos como sillas, ¿cierto? Que podamos tener este virus presente ahí. Se está, alrededor de la comunidad se está, a través del personal que se encuentra ahí, se está educando a los negocios más cercanos y luego posteriormente a los más lejanos, ¿ya? También recalcar que en cuanto a la campaña Influenza, el personal está revisando todos los adultos mayores y niños en cuanto a sus fichas si se encuentran vacunados o no en las localidades de nuestra comuna. ¿Cuál es el llamado a la comunidad sanbicentana o la comunidad afectada, digamos, en relación a estos casos positivos? Bueno, el llamado siempre es a la calma y mantenerse en sus casas y en caso de que conozcan a alguien que esté contagiado, no estigmatizarlo, ¿ya? Si bien esta es una enfermedad de fácil contagio, no hay que perder la calma y no estigmatizar a las personas, ya que esto solamente es una enfermedad que lamentablemente aún no tenemos la cura de ella. Pero así podemos evitarla siempre y cuando usted mantenga las distancias necesarias, ¿cierto? El distanciamiento social, también mantenerse en sus casas, moverse lo menos posible de ella y una medida que se ha tomado en todos los países es como dejar que una sola persona del hogar salga a comprar, ¿cierto? Los víveres necesarios para poder alimentarnos. Y cualquier consulta igual, llamar al número que va a aparecer el del CESFAM, el Info CESFAM y si tienen alguna sintomatología, acercarse al CESFAM o a la posta donde se encuentren más cercanos a ustedes.